¿Quién está en la puerta? Usted sabe. Beysel, el marido de Melek. ¿Qué estás diciendo? ¡Rayos! ¿Ahora esto? Este hombre no sabe nada. No comprendo a qué viene. Mire, creo que debería salir antes de que alguien lo vea. ¿Qué haces aquí, Beysel? Quiero que te vayas. Se escondía de mí, ¿cierto? Supongo que no consiguió el dinero. Bien. Pues entonces, tendré que hablar con su marido. Adelante. Anda, ve. Cuéntale todo. ¿Qué pasa? ¿No quieres entrar? ¿Qué está diciendo? Por mí, habla. Si es que encuentras a Kenan. ¿Qué dice? Kenan se fue. ¿Cómo es eso de que se fue? Y tu hija... ...también se fue. Anda, explíquese. Dígame. Ay, sé, se la llevó. Ella no está. No es cierto. A ti solo te importa el dinero. No sabes lo que está pasando. Dime algo. ¿Dónde está Melek? ¿Lo entiendes? Ahora, ellos están juntos. ¿Qué está diciendo? Se fueron los tres. ¿No te parece... ...mucha coincidencia que hayan desaparecido juntos? Solo quiere engañarme. Entonces, entra. Anda, ve. Compruébalo tú mismo. Está diciendo que Kenan y Melek están juntos, ¿eh? Eso es posible. ¿Y Elif? ¿Dónde más crees que pueda estar? Con Melek. No sé si Kenan ya está enterado de que Elif es su hija. Pero... ...¿qué haremos? Trae a Elif. Solo así obtendrás el resto del dinero, Beysel. Encuéntrala y tráela aquí. Abajo. batteries. Adelante. Adelante. Gracias por ver el video.